La Guardia Civil, en el marco de la operación Taciturno, desarrollada en Granada, ha procedido a la detención del responsable de un criadero de perros del término municipal de Santa Fe y de un veterinario granadino, que habían mutilado a 10 perros que tenía a la venta cortándoles las cuerdas vocales. En la operación se han intervenido cerca de 500 perros de distintas razas. Asimismo, se ha descubierto que a 21 perros les habían implantado un microchip de otros perros. Esta operación está relacionada con otra del pasado mes de noviembre, donde el Seprona descubrió un criadero clandestino que también les cortaban las cuerdas vocales a los perros.